Hoy ya guararé, guararé, guararé Por estar comiendo manzanitas piche, ay pero que cara me han salido esa fruta Por estar comiendo manzanitas piche, ay pero que cara me han salido esa fruta No sé si es de buena la que me persigue, que siempre consigo lo que más me gusta No sé si es de buena la que me persigue, que siempre consigo lo que más me gusta Hoy ya guararé, 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 por mi manzanita callada alegre Hoy ya guararé, 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 por mi manzanita callada alegre No sé si es de buena la que me persigue, guararé, guararé, guararé No sé si es de buena la que me persigue,jaralo, recuer Mans La manzana biche si es que sale cara, ay pero que cara que sale esa fruta La manzana biche si es que sale cara, ay pero que cara que sale esa fruta Yo no dejo el vicio de comer manzana, porque como he dicho me gusta y me gusta Yo no dejo el vicio de comer manzana, porque como he dicho me gusta y me gusta Voy a guararé, 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 por mi manzanita callada deje Voy a guararé, 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 por mi manzanita callada deje ¡Suscríbete!